¿Cómo están? Muy buenas noches, cielo nublado, el que predomina aquí en Monterrey, temperatura en caída libre tras un fin de semana agradable, cálido, ya hemos visto casi las cuatro estaciones en estos primeros tres días de marzo, así que podemos presumir que se ha sentido ya calor, máximas de hasta 30 grados o hasta más, y ahora de vuelta a la realidad del invierno que todavía no termina. Aquí está tendencia en las temperaturas y también las condiciones de cielo, se ha mantenido nublado, cerrado, temprano el reporte de precipitación ligera, está venido de más a menos, pero como quiera no se descarta que en algún momento, en las próximas horas, regrese esta lluvia ligera en forma intermitente. De 19 grados, que fue la mínima hoy, muy temprano, la medianoche, 14 grados, ha venido ya marcando a las 6 de la mañana, ya comenzando esa caída en la temperatura, vea usted a las 9 de la mañana, 8 grados, 7 grados al mediodía, y un par de grados más en la tarde, actualmente ya se marcan de 6 a 7 grados Celsius, ambiente muy frío esta noche, contrastante a lo que venimos registrando el fin de semana, la humedad en 94%, viento del este noreste a 6 kilómetros por hora, la presión 1024 milibares. Tenemos al frente frío número 40, gracias a este, es por lo que tenemos estas condiciones de intenso frío, interactúa con la nubosidad que ingresa del Pacífico, la humedad también del Golfo de México, y esta desarrolla, desde luego, abundantes nublados, nubosidad baja y un poquito más densa también en sectores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y el desarrollo de algunas precipitaciones más al norte, pues las temperaturas incluso bajo cero, hay aviso de tiempo invernal en porciones de Texas, donde pueden estarse teniendo precipitaciones, algunas en estado líquido, otras incluso en forma de agua nieve o hielo, valores de 10 grados bajo cero en Texas, debido al aire ártico, que desde luego se combina con toda esta nubosidad. Mañana todavía el cielo nublado, hacia el este de nosotros la precipitación, pero no se descarta aquí en la parte central, incluyendo la zona metropolitana, al amanecer y al mediodía, luego el miércoles tiende a aclarear el cielo, podríamos ver ya cielo parcialmente nublado o soleado, y poco a poco la temperatura va a ir aumentando. Vean las mínimas, 3 grados en Nuevo Laredo, 5 en Reynosa, 6 en Saltillo, un solo dígito. El sistema frontal está justo a lo largo de las montañas, por eso hay cierta diferencia, las máximas del lado de Coahuila pueden darse hasta los bajos medios 20. 4 grados al amanecer aquí en Monterrey, llovizna intermitente, nubes bajas, ambiente muy frío, cielo nublado todo el día. 7 grados, todavía condición de llovizna intermitente puede estarse presentando. 13 grados, tal vez 14 grados es nuestra máxima debido a que el aire frío permanece atrapado, no sube mucho la temperatura, muy nublado tal vez ya se reduzca la precipitación. El miércoles posibilidad pues temprano todavía medio nublado, 7 con 23, 10 grados más que la máxima de mañana, y luego jueves y viernes días soleados, 11 como mínima, 24 y hasta 27 la máxima, cálido el arranque del fin de semana, muy contrastante con lo que estamos pues notando en estos momentos. Por ahora abríguese, yo regreso más adelante con el reporte de un sismo que se sintió ayer aquí en Nuevo León, vamos con más información. Chau.